Bueno, buenos días, acá estamos en el Mundo 17, festejando el Día del Padre con toda la gente y la familia, en un lugar de campo donde, bueno, ustedes podrían disfrutar de la comida de campo, toda base de carne de cerdo, compartir todo lo que es la huerta, el criadero, e interactuar con los animales, en una visita guiada donde generalmente la gente se lleva una hermosa experiencia, sabiendo lo que es la crianza y la vida de un cerdo y la carne que están consumiendo, ustedes la van a aprovechar y la van a ver, la van a disfrutar en la mesa de nuestro puesto que seguidamente les voy a presentar. Bueno, ahora estamos adentro del criadero, del puesto, perdón, dentro del puesto, donde, bueno, la gastronomía está a base de carne de cerdo, como les decía, y a mano de Mónica, que es la que maneja toda la parte de la gastronomía. Acá en la mesa tienen dispuesta la galleta, que es producto de horno a leña, este lugar está predispuesto para recibir hasta 40 personas, y todo lo que se va a consumir en esta mesa es productos caseros, desde el criadero, desde la huerta, y como recién les decía, la galleta de horno a leña. El puesto 17 está agrupado en raíces de campo, en turismo rural, así que el reconocimiento y el agradecimiento inmenso a la gente de Inter que nos pone, nos brindan y nos capacitan.